Bienvenidos al mensaje de hoy de Casa sobre la Roca, Boca Ratón. Versículo 4, versículo 17 y 18. Ahora que estuve en Buenos Aires, fui con Marquito a la iglesia del pastor Claudio Freison, allí en Buenos Aires. Una iglesia más rey de reyes, muy chévere, una iglesia una de las más grandes de Argentina. Y justo él también estaba regresando de un viaje y contaba las cosas que Dios había hecho. Y me sorprendió mucho ver, claro, es una iglesia ya como de 30, 40 años, ¿no? Y de ver la felicidad de la gente cuando escuchaba lo que Dios había hecho. Y entonces yo por acá vengo y veo que me hacen puchero, como que me dicen, pero ¿por qué nos abandonaste? Póngase contento, ¿ven? Porque es increíble lo que Dios hace cuando uno sale. Nadie es profeta en su propia tierra. Eso lo tengo claro, ¿sí? Porque de repente nos invitan a predicar a otros lados y eso, mejor dicho, no entra la gente por ningún lado. Acá nos vemos todos los días y somos un gato más. En otro lugar dicen, uy, viene, no sé, ¿quién, fulano? Bueno, dígale que está al lado suyo, tenés que valorar lo que tenés. No, no, lo que tienes no, lo que tenés. Hablen bien. Vengo del país donde se habla perfecto español. Bueno, ya, ya. Entonces, no, en serio, hoy iba a predicar acerca de los estragos de la carne. No, de los estragos del, uno dice, del enemigo de la carne, no, de los asados. Uy, no, tengo que empezar a entrenar urgente. Me vi como más rellenito. No voy a hablar más de eso. Ya volví a casa. Segunda de Corintios, capítulo 4. Pero, mientras usted lo tiene ahí, versículo 17, 18. Aproveché estos días porque tenía que solucionar algunas cosas, especialmente de la vida de mi hijo, de Marquito. Y, claro, cuando él entró al colegio el año pasado, entró tarde, entró como un trimestre tarde. Entonces, ahora que terminó las clases, él tiene que rendir, para poder pasar de año, tiene que rendir todo el primer trimestre del año. O sea, todas las materias, todo el primer trimestre. Más unas equivalencias que le piden, porque como es otro país, tiene que estudiar la historia argentina. Y yo le dije, papi, tenés que estudiar la historia argentina. Ahí está el génesis de toda la humanidad. Si vos entendés la historia argentina, vas a poder entender todo lo que hay en el mundo. No, él me miraba como diciendo, pero no, no, pero sí, pero no, no le dije eso. Tenía que estudiar. Estudié bastante y estuve, hacía mucho que no abríamos libros, porque aproveché para todos los días nos poníamos a estudiar. Y hay chicos allá en Argentina que de repente tienen que rendir una materia o dos para poder pasar el año y no pueden. Marquito ya llevaba como ocho materias rendidas y todas bien. Y entonces todos decían, uy, pero colombiano, vos sos un genio. ¿Eh? Pero no sabían qué era lo que había por detrás, porque yo estaba estudiando con él. Sí, no, de verdad, porque si yo no hubiera estado ahí, él no estudia. Entonces estaba ahí la autoridad como diciéndole, mirá que tenés que estudiar porque si no tenés... No, no, y bueno, refrescando cosas de matemáticas y yo soy muy bueno para las matemáticas. No bueno en otras materias, pero matemáticas sí, viendo esto, lo otro, recordando muchas cosas. Entonces, disfrutando cada momento con él, porque los momentos son para disfrutarlos, amén. Entonces lo disfrutaba a pleno y me llamó la atención algo que leímos un día, que estábamos estudiando, no me acuerdo qué materia estábamos estudiando. Y una de las preguntas que él tenía que estudiar era la diferencia, la diferencia entre los hombres y los animales. Y esa era una de las cosas, decía, diga qué diferencias hay o alguna de las diferencias que hay entre hombres y animales. Entonces, yo lo leía, él lo leía después, yo lo tenía, le hacía la pregunta y él iba respondiendo. Y me llamó mucho la atención una respuesta, porque decía que una de las diferencias entre los hombres y los animales es que los animales nacen genéticamente con algunos patrones ya establecidos. Por ejemplo, desde que nacen, ellos ya tienen como la capacidad de alimentarse, de defenderse, y cosa contraria a los hombres, que no nacemos con esas capacidades, las vamos desarrollando. El tema, una de las diferencias es que el animal, con esos patrones ya establecidos, se queda toda la vida. Entonces, cuando no tiene la capacidad de resolver situaciones, cuando cambia de ambiente, como ellos están acostumbrados a eso, entonces hay situaciones que ya no las manejan. Si hay un cambio del clima, ellos no saben cómo, si no es por Dios que de alguna manera hace un milagro y lo va acomodando o van, generalmente perecen. Por eso es que desaparecen tantas especies, porque no se pueden acomodar a los cambios, porque no tienen la capacidad. Pero el hombre sí tiene la capacidad, porque no nacemos con esa genética de patrones ya tan establecidos como los animales, sino que los vamos desarrollando y por eso podemos enfrentar situaciones nuevas. O sea, Dios nos ha dotado de una creatividad que no tienen los animales. Dígale que está al lado tuyo. ¿Escuchaste eso? Si usted está, si tiene su esposo al lado, dígale, ¿escuchaste eso? Si no sos un animal, tenés que ser creativo. Increíble. Entonces yo pensaba, digo, ¿cómo le voy a poner a este mensaje? ¿Animal, hombre o animal? Pero no, 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 porque no iba a hablar acerca de eso, sino de las situaciones. Porque uno, yo soy muy observador, soy muy observador, salvo cuando no estoy aquí, aquí arriba generalmente no hablo mucho, pero observo, 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 observo. Soy muy observador. Me di cuenta de cómo vive la gente cuando uno va, como en estos casos así, Argentina, me volví a ver con mucha gente amiga mía, que yo los quiero muchísimo. No son cristianos, ¿no? Y hablamos, hablamos, hablamos. Y no es que yo me siento y bueno, ahora escuchan pecadores, generación de viura, que vengo a compartirle al Señor. No, ese es mi tema. No, yo no le hablo de esa manera. Hablamos de todas las cosas, hablamos de fútbol, hablamos del país, hablamos. Y yo escucho sus puntos de vista. No los censuro, no los juzgo, porque los amo. ¿Amén? Dígale que está al lado tuyo. ¿Escuchaste eso? No hay que censurar a la gente, no hay que juzgarlos, hay que orar por ellos. ¿Sí? Y hay que amarlos. O quizás hay que amarlos para poder orar por ellos. Entonces, pero escuchaba, escuchaba cosas terribles. Hijas de amigos míos que se han ido a vivir con los novios. Y escuchar cosas como, por ejemplo, pero que eso es lo mejor. Porque uno nunca sabe. Y yo, con esta carita, yo decía, laíta se va de mi casa de blanco y virgen. ¿Ok? Entonces, conocí al novio que está viviendo junto con uno de mis mejores amigos allá. Y entonces, no tuve la capacidad de mirarlo bien cuando me lo presentaron. Me di cuenta que ahora también soy celoso de las hijas de mis amigos. Porque claro, porque ese amigo es como un hermano. Entonces, su hija es como mi hija. Entonces, no pude. Y le dije, hey, yo me iré mal a tu, ¿a tu qué? ¿Qué vendría a ser? Al novio de tu hija. A mi yerno. No, le digo, el yerno tuyo no es porque todavía no se casó. Pero viven juntos y viven un montón de cosas. Y me di cuenta de que el mundo vive con unos patrones, con unas cosas que es imposible que sean felices. O sea, bueno, no vamos a ser felices, pero nos aguantamos y si algo pasa mal, cambiamos y cambiamos la figurita. Y volvemos a cambiar y a cambiar y a cambiar. Cuando te quisiste dar cuenta, se te pasó la vida y nunca fuiste feliz. Y nunca viviste una vida de verdad. Y yo los miraba y cuando escuchaba las cosas que decían, en lugar de retrucarlos y explicarles, solo cuando alguien dijo así, le dije, mira, la verdad. Porque uno dijo, no, no, eso es lo mejor que puede pasar. Dijo otro que estaba ahí en la mesa sentado. Cuando estaban hablando de la situación de esta chica. Y yo le dije, vos decís eso porque no es tu hija. Por eso tenés ese concepto. Si fuera tu hija, quizás pensarías de otra manera. Mi hija se va a ir de mi casa así, se lo dije. Y me quedo mirando. Porque saben, aparte de que soy pastor, todos saben, todos mis amigos saben, qué es lo que yo vivo, qué es lo que predico. Entonces, adelante mío, no toman, casi no dicen groserías. El cristiano debe ser ambiente. Y cuando dicen alguna grosería me miran como, como que, como perdón. No pasa nada, no pasa nada. A veces los cristianos queremos que los que no son cristianos vivan como cristianos. Y a veces ni siquiera los cristianos viven como cristianos. Entonces, yo me río, me río a las estupideces que dicen. Y no se sienten mal. Y eso los abre para poder escuchar cuando yo digo algunas cosas que sé que van a quedar. No le digo cien mil para que quede una, le digo tres para que queden tres. ¿Amén? Hay que pedirle a Dios sabiduría, pero me he dado cuenta que vive la gente mal. O sea, la gente vive y responde a situaciones de maneras equivocadas. Y pensaba eso y lloraba y decía, Dios mío, háblame. Yo necesito entender qué es lo que estoy viendo. Todo lo que veo son cosas que definitivamente yo debo pensar y debo analizarlas. Y entonces, a la luz de este versículo, dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y pensaban las situaciones difíciles. Pensaban aquellas situaciones que hay que enfrentar y que son complicadas. Y pensaban eso. ¿Cuántos saben de eso? ¿Están pasando alguna situación difícil o han pasado alguna situación difícil de esas que uno no sabe cómo enfrentar? Primero, que no le gusta. No le gustaría vivirla. Y segundo, que no sabe cómo enfrentarla. Pero Dios te ha dado la creatividad para que la enfrentes. Sí, te estás dotado para poder enfrentar situaciones y salir victorioso. ¿Amén? Pero hoy, la mayoría de la humanidad no enfrenta las situaciones para salir victorioso. Se acomoda a las situaciones. Y es algo que nosotros, los hijos de Dios, no podemos acomodarnos a las situaciones. Porque eso significa estancarse. Y todo lo que se estanca, se pudre. Yo no estoy para acomodarme a una situación. Nuestra situación está muy complicada. Pero yo medio ahí me acomodo y sigo en esa situación. No, 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 no. No. Aquí dice bien claro que hay situaciones, escuchen, ¿sí? Dice sufrimientos, hablando de situaciones, ligeros y efímeros. Los momentos difíciles son pasajeros. Dígan amén. No, pero diga de verdad, como si alguna vez ha pasado una situación difícil que usted creía que no iba a pasar nunca y que se iba a morir allí. Pero Dios dice que las cosas difíciles son pasajeras. Dígan amén. Amén. ¿Sí? ¿Sí? Son. Y yo hablaba con uno, con gente amiga y hablaba de estos casos. Hace poquito estaba hablando con Falcao y también le decía lo mismo. Porque no está pasando un momento bueno. Allá, situaciones, situaciones de fútbol. Y yo le puse, Falcao, es un momento. Es un momento. Y como todo momento, grabe esta frase matadora. Va a pasar. Va a pasar. El título del mensaje de hoy se llama, las pruebas son como el enojo. Puntos suspensivos, pasan. ¿Eh? ¿Sí? ¿Y por qué puse ese título? ¿Por qué son como el enojo pasan? Porque yo tengo una frase matadora que dice, el enojo pasa. Y cuando una pareja entiende eso, cuando está enojado, sabe que va a pasar, entonces no dice cosas ni hace cosas que condicionen los buenos momentos que vienen adelante. ¿Entendió? ¿Se lo repito? ¿Eh? ¿Sí? Porque, especialmente para parejas, el enojo pasa. Si usted tiene claro y vive con eso, con toda claridad, de que... ¿Cuántos días? Hablemos calzón quitado. A ver, va. Levanten la mano los que alguna vez se han enojado, de los que están casados. De que si alguna vez se han enojado con su esposo o con su esposa. ¿Y la han querido matar o lo han querido matar? Eh, eh, sea sincero, levante la mano. Yo veo algunos que están casados que no levantan la mano. Bueno, no tenga miedo, acá nadie le va a hacer algo. Si usted cree que su vida corre peligro, al final me espera. Bueno, así nos matan a los dos. Todos nos hemos enojado en algún momento. Pero si usted no tiene claro que el enojo pasa, o sea que van a venir buenos momentos adelante, usted en ese momento va a decir y va a hacer cosas de las cuales después se va a arrepentir. Y esas cosas que dice y hace enojado, le van a condicionar buenos momentos que vienen a futuro. Entonces, en el momento en que usted está enojado, tenga claro que se le va a pasar. Yo me he metido varias veces al baño enojado. Y me he estado allí diciendo, Señor, yo sé que se me va a pasar, yo sé que se me va a pasar, yo sé que se me va a pasar, yo sé que se me va a pasar. De verdad, esto son confesiones de la intimidad del baño de un pastor. Yo sé que se me va a pasar, yo sé que se me va a pasar. Y varias veces lo digo, muchas veces. Hasta que más o menos me la creo y vuelvo a salir. O en el momento, mentalmente, estoy pensando eso. Porque siempre cuando uno está enojado, quiere decir o hacer cosas que ofendan o lastimen a la otra persona que lo está en ese momento ofendiendo o lastimando. ¿Entienden eso? Ok, las pruebas son iguales. Las pruebas pasan. Los momentos difíciles pasan. Y yo le escribí a Falcao, le digo, Falqui, créeme lo que te voy a decir. Créeme lo que te voy a decir. Es un momento, va a pasar. Pero dale gracias a ese momento. Porque en este momento vas a recibir cosas, mejor dicho, las mejores cosas se reciben en esos momentos. En los momentos difíciles. En los momentos donde uno realmente muestra quién es. Los momentos difíciles son tan importantes que sacan a la luz quiénes somos nosotros y quién es Dios. Los momentos difíciles. Porque uno en el momento fácil es lo máximo, es lo máximo. Es como el esposo cuando le hace un buen regalo a la esposa, es lo máximo, es lo máximo. Es lo máximo. Pero verdaderamente quién es el esposo se ve en el momento difícil. El verdadero hombre se ve en el momento difícil. Lo mismo que la verdadera mujer. Mientras la mujer recibe los super regalos, está todo bárbaro. Hay que ver cuando pasa algún tipo de necesidad, hay que ver cuando pasa alguna situación. Ahí es donde se ve la verdadera gente en los momentos difíciles. El momento difícil muestra quién verdaderamente es el hombre y quién es verdaderamente Dios. Porque Dios saca la cara en los momentos difíciles. Dios nunca te va a dejar en un momento difícil. Quizá desaparezcan todos, pero Él va a estar ahí. Amén. Y te va a levantar. Y no solamente ha prometido levantarte. Ha prometido estar en los momentos de fuego, en los momentos difíciles con nosotros. Y sacarnos al otro lado, dice, y sacarlos abundancia. Amén. Ese es Dios. Pero en los momentos difíciles enseñan a uno esas situaciones. Entonces, yo seguía pensando entre el animal y el hombre. Claro, Dios nos ha dado esa capacidad de ser creativo. Y cuando uno está con Él, ¡guau! No hay manera de que te conformes a una situación. Las cosas difíciles pasan. Y miren cómo lo trata Dios. Nosotros decimos, ¿lo pasan? Porque para nosotros cada día es eterno cuando hay un momento difícil. Pero Dios utiliza palabras como ligeros, efímeros. O sea, como cosa que si vos lo pones a comparar en lo largo de tu vida, realmente han sido muy cortitos. Pero todos sabemos que cuando estamos en una situación difícil, parece una eternidad. Y parece que nunca se va a acabar. Y parece que de ahí no salimos vivos. Pero no. Dios dice que no solamente vamos a salir vivos, sino que vamos a salir valiendo más. ¿Amén? Sino que vamos a salir mejor parados espiritualmente, pulidos, valiendo más. Como cualquier joya cuando se la empieza a trabajar. Un metal precioso es una cosa en bruto. Y otra cosa cuando es trabajada, el valor cambia. Por eso, dígale al que está al lado suyo. Busca algún hombre y dígale, por eso no es bueno que te quedes bruto. Esos metales en bruto no valen nada. Pero cuando son pulidos por la mano sabia de Dios, lo vuelven un metal precioso. Por eso no es bueno quedarse en estado bruto. Hay que progresar, hay que progresar. Entonces, yo estaba viendo esto y me impactaba mucho. Porque los momentos difíciles el diablo los usa. Y también los usa Dios. Si usted toma nota, anote esto porque es fundamental. Yo decido, usted tiene que decirlo igual, no diga el pastor decide, no. Yo estoy hablando por mí, usted tiene que hablar por usted. Tiene que decir, yo decido, diga yo decido. ¿Quién va a usar mis momentos difíciles? Si es Dios o el diablo. Usted lo decide. No lo decide Dios. No lo decide el diablo. Lo decido yo. Yo decido quién va a usar mis momentos difíciles. Por eso es tan importante lo que le decía. Las pruebas son como el enojo. Pasan. Esto va a pasar. La situación difícil que uno vive, hay que pasar. Lo único que la primera decisión que tenés que tomar es no quedarte ahí. No acomodarte a la situación difícil. O sea, no te acomodes al desierto. El pueblo de Israel como que medio se acomodó al desierto a través de la queja. Porque cuando el diablo lo usa, entonces aparece la queja. Aparecen las ganas de regresar. No estábamos mejor en Egipto. Ey, el pueblo de Dios en Egipto era esclavo. Yo no sé si alguno, creo que ninguno de los que hemos estado aquí, hemos experimentado ser esclavizados. El pueblo de Dios era esclavo en Egipto. Trabajaban 20 horas por día. Vivían en unas condiciones deplorables. Y en el momento difícil, en el desierto, dijeron, no nos iba mejor cuando estábamos en Egipto. ¡Wow! Cuando le permitís al diablo que usa en los momentos difíciles, vas a querer volver atrás. Vas a querer volver a la esclavitud cuando Dios te ha hecho libre. ¿Amén? Vas a querer volver atrás. Te vas a quejar. Te vas a quejar. Usted tiene que tener mucho cuidado en los momentos difíciles. Tiene que detectar quién está usando y quién va a usar. Si te estás quejando, el diablo está usando el momento difícil. Si tenés ganas de volver atrás y decir, no, eso no sirve para nada, yo para qué estoy metido en esto, si no sirve para nada. ¡Ey! En los momentos difíciles, la gente generalmente olvida lo que Dios ha hecho. Generalmente, en los momentos de oscuridad, nos olvidamos lo que Dios ha hecho claramente en la luz y nos ha dicho claramente en la luz. Los momentos difíciles no son como para que nosotros tratemos de ignorarlos, que mucha gente hace eso, pasa un momento difícil y lo ignora. No, no, está todo barba, está todo bien, está todo bien. Y está ahí el momento difícil. Tenemos que aprender que momentos difíciles van a llegar. Van a llegar. Nadie lo quiere. Yo no ando alrededor de mi casa diciendo, ¡Ey, Dios mío! ¿Qué pasa? Estoy bien, ya estoy cansado de estar bien. Mandame una pruebita. ¿Quién ha dicho eso, eh? Levanten la mano a lo que han dicho. Mandame una pruebita, dale. No tengo nada que hacer. Mandame un desiertico, como dicen los colombianos. Levanten la mano el que le ha dicho eso a Dios, a ver. Que le ha dicho, ¡Ey, Señor! Mándame una pruebita. Mándame una pruebita en la salud. ¿Alguien le ha dicho eso a Dios? Mándame una pruebita económica. ¿Alguien le ha dicho eso a Dios? ¡Nadie! ¡Ey, como dicen en mi país, soy loco pero no como vidrio! O sea, nadie le dice eso. Yo no quiero eso. Pero llegan. Y cuando llegan, y cuando llegan, no tenés manera de decir, no, 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 no lo acepto, no lo dejo entrar en mi casa. No, no tenemos esa opción. La única opción que tenés cuando llega el momento difícil que va a llegar, en algún momento llega, porque siempre pasamos por momentos, situaciones así, es entender que lo primero que tengo que hacer es decidir quién lo va a usar. Alguna vez, hablando de los desiertos, decía que el desierto de Dios no lo podemos acortar ni un milímetro. La Biblia habla de que hay tiempos, como en la vida de José. A José le pasaron un montón de cosas tenaces. Dice, hasta el momento en que la palabra de Dios se cumplió, hasta el tiempo en que la palabra de Dios se cumplió. Dígale que está al lado suyo. Los momentos difíciles tienen un tiempo. Establecido por Dios. Que no lo podemos acortar. Dígale, dígale al que está al lado suyo, que no lo puedes acortar. Y mírelo a los ojos, intensamente, y dígale, pero sí lo podés alargar. No lo podés acortar, pero sí lo podés alargar. Deje que Dios lo use. Muestre que de verdad que lo que usted dice cuando está acá parado, Señor, mi vida te pertenece, úsame. ¿Es cierto? Y no en los momentos difíciles, Señor, ¿dónde estás? No servís para nada. Entonces, si hay quejas, si hay situaciones así, obviamente Dios no está usando ese momento. No lo está usando. El diablo lo está usando. Y te va a apartar de Dios. Y es lo peor que te puede pasar en la vida. Por eso, en los momentos difíciles digo, ¡eh, buenísimo! ¿Por qué? Porque Dios, cuando Dios lo usa, Dios nos regala cosas buenísimas. Y quiero centrarme en una, porque Dios lo vuelve a uno humilde. Cuando la gente se agranda, cuando la gente se cree que está por encima, o como dijo John Lennon, nosotros somos más famosos que Jesucristo. Y en ese momento empezó así. De ahí el resto de la historia ustedes las conocen. Cuando una persona se enorgullece, la Biblia dice que el paso previo a la destrucción es, ¿qué? El orgullo. Entonces, no es bueno. Pero entonces las pruebas, las pruebas definitivamente nos vuelven humildes. Nos hacen como ubicarnos, como, ¡eh, tranquilito, hermano! Algunos, algunas personas, yo me he dado cuenta, que son, yo no sé si podría decir somos, quizás también puedo decir somos, bueno, si me remito cuando yo recién empezaba, si somos, somos como los animales cuadrúpedos. Que no somos capaces de mirar al cielo a no ser que nos tumben. ¿Vieron? Un caballo no puede mirar al cielo, a no ser que lo tumben. O sea, ahí sí puede mirar hacia arriba. ¿Vieron el problema de ser animal? O humano. Hay gente que es animal, que es como los caballos. No miran al cielo a no ser que los tumben. Eso es orgullo. Entonces, claro, los momentos difíciles nos rastrillan el orgullito. Pero cuando no hay nada más espectacular que la humildad, porque la humildad es el paso previo a la honra. Si querés que te vaya bien y ser exaltado, tenés que ser humilde. Si querés que te vaya mal, el camino más rápido es el orgullo. Entonces, claro, los momentos difíciles trabajan sobre esto. Pero acompáñenme a Santiago, porque yo no quiero hablar de tantas cosas, porque lo que Dios me dio ha sido muy puntual. Santiago capítulo 1, por favor. Los momentos difíciles también nos vuelven obedientes. Uno obedece por las buenas o por las malas. Decirle que está al lado tuyo. Obedece por las buenas o por las malas. Dígaselo, por favor, que está al lado tuyo. Pero antes, cuando después que termine de decirle eso, mírelo a los ojos y dígale, vos decidís de qué manera querés que te traten. Eso es como los chicos. Eso es como cuando los hijos. Uno le dice, tráeme tal cosa. Tiene dos maneras de reaccionar. Por las buenas, entonces uno lo premia. Y si no quiere ir por las buenas, personas, créame que va a ir. Va a ir. Al menos en mi caso, no sé. Ahora que vengo de Argentina ya, yo creo que la mayoría de los argentinos necesitan un curso urgente de cómo criar hijos. Urgentísimo. Urgentísimo. Terrible, 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 terrible. Terrible, terrible. Siempre que vengo, le digo más o menos algo parecido. ¿No se acuerdan? Cada vez que voy a Argentina vuelvo escandalizado con eso. Los chicos manipulan a los papás como quieren. Ahí estábamos con Marquito que tenía ganas, porque yo no, él tenía ganas de comer un Burger King, imagínese. Le digo, bueno, tenemos el Burger King. Y estábamos ahí. Y había una nenita como de dos o tres años y pegaba unos gritos y lloraba. De eso que toda la gente que está adentro se incomoda. ¿Sí le ha pasado alguna vez? Y entonces, no tiene nada que ver el bebé que está allá. Por favor. A mí me encantan los bebés y yo tengo cinco fieras que... Y ya sé cuál es la que grita porque desde que nació, cada vez que me escucha hablar grita. No sé qué. Cuando sea más grande hablaremos de qué pasa ahí. Entonces, claro. Y esa nenita gritaba y lloraba de eso que uno... De eso que uno... No hay manera de que uno se pueda quedar mirando para otro lado. Tiene que mirar. Y la mirada es... Si las miradas mataran, sería un asesino en serie yo. No de niño, del papá, de la mamá. Entonces, hasta el final, le dieron lo que ella quería. Que era un helado, no sé qué era. Y pasó feliz, caminando por el lado nuestro. Y Marquito me dice... Viste, papi, se cayó porque le dieron lo que quería. Le digo, sí. Yo, vos nunca hiciste eso. Para que lo tengas claro y no te vayas a olvidar nunca. Entonces, bueno. Dios dice que a través de la prueba Él nos vuelve obedientes. Por las buenas o por las malas. Ojalá todos los que estamos acá pudiéramos decir lo mismo. Un hijo mío nunca haría eso. Si no, lo agarro, lo llevo al baño y le explico que eso no se hace. Digan amén. Gracias, gracias, gracias. Pero no, el argentino medio cree que... No, eso hay que charlar porque él entiende. ¡Qué mentira! Los niños lo manipulan a uno y los hijos con este dedito si uno lo deja. ¿O no? Yo sé que eso no le gusta a muchos chicos, pero no importa. Es real. Entonces, los momentos difíciles nos dan obediencia, nos liberan del pecado, pero esta que está aquí es bravísima. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice, hermanos míos, o sea que eso es para todos nosotros, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. ¿Qué siente usted cuando lee un versículo así? La verdad, dígame la verdad. Carnalmente, ¿qué siente? ¿Qué siente cuando viene alguien y le dice, ¡Ey, fulano! Y usted ahí bien, pasándola bien difícil en el desierto más terrible, en la olla, mejor dicho allá de eso que no, que usted cree que no sale de esa que se muere, que usted tiene todas las ganas del mundo de agarrar y enojarse con Dios y decirle, Señor, ¿sabe qué? Si no se termina esto, no vuelvo nunca más a la iglesia. De amenazarlo a Dios. Y viene un hermanito en la fe y le dice, hermano, en lugar de quejarte, tendrías que estar súper feliz de estar en esa situación. ¿Qué le diría usted? Ahí sacaría la mirada asesina, ¿no? Si usted por respeto no le dice nada, seguramente sus ojos le recordarían la mamá, la abuela, la hermana, le dirían que por favor se aleje urgentemente si quiere salvar su vida. Todo con la mirada, ojo. Y mire lo que dice la Biblia. Consiguérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Acá no podemos hacer caritas porque es Dios el que nos está hablando. Pero da por sentado algo que nosotros debemos saber. Dice, pues ya saben, y que es lo que yo veo, que algunos cristianos parece que no saben, que la prueba produce cosas buenas para nosotros. Y mire lo que dice, la prueba de su fe. Dios nunca prueba nuestra resistencia física, anímica, emocional. Nunca prueba eso. Dios prueba nuestra fe, nuestro corazón y las obras que nosotros hagamos. Pero nunca nuestra resistencia física. dígale al que está al lado suyo y por favor se lo pido, dígalo, dígaselo, dígale con todo su corazón, dígale, Dios no es malo. Dios no es sádico. A veces pasan cosas difíciles. Pero Dios sabe que Dios, no sé por qué, Dios lo está haciendo para algo bueno. Y no podemos entenderlo. Cuando mi papá murió, que yo tenía 11 años, yo jamás pude entender eso. ¿Qué podía salir de bueno algo así? ¿Qué podría tener algo de bueno? Pero con el tiempo entendí. Quizás si mi papá hubiera estado, yo no estaría aquí. Quizás ni siquiera hubiera conocido al Señor. Quizás lo hubiera conocido, pero ya con una vida desecha. Con un montón de hijos por todos lados. ¿Quién sabe? Pero Dios se encargó de cuadrar las cosas. Y cuando yo lo conocí a Él, me di cuenta que todas las curvas de mi vida, de esas curvas feas, todas tenían sentido, porque todas me condujeron hacia Él. Y mi vida de hoy no sería la misma si no hubiera vivido, hubiera pasado por lo que pasé. Pero entonces, ¿qué pasa? Dios está hablando claramente. Aún cuando no lo entendamos, las pruebas producen cosas buenas para nosotros. Y miren lo que dice aquí. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. En otras versiones dice paciencia. La constancia es la mezcla de la paciencia con la persistencia. ¿Sí? Que uno es paciente, pero es paciente siempre, o sea, persistente. Por eso es constancia. En la versión Reina Valera dice paciencia. Paciencia. Y la paciencia, ¿qué es? Es lo contrario al desespero. ¿Qué es lo que produce en los momentos difíciles? Dígamelo. ¿Eh? ¿Alguno se ha desesperado en algún momento difícil? ¿Sí o no? ¿Vieron? Y cuando uno se desespera, no decide bien. No decide bien. Vuelvo al caso. Que le escribí a Falcao, le digo, tenés que tener, tenés que tener claro que Dios está al mando de esta situación. Sé que quizás es una situación nueva para vos, pero tenés que descansar en su palabra. Porque si no, te vas a desesperar y vas a tomar decisiones equivocadas. Porque uno desesperado se mueve antes o se duerme. Generalmente se mueve antes y se equivoca. Y se pasa de la jugada y él me decía, sí, eso es lo que me ha pasado. Digo, tenés que tener paz. Pero la paz está en Dios. Tenés que descansar en su palabra. Este es un momento que está en las manos de Dios. Tenés que aprender de este momento y créeme, es un momento, va a pasar. Dígan amén. Digan todos juntos, es un momento, va a pasar. ¿Eh? Pero yo no quiero repetirlo. Dígan amén. Porque eso es como lo que estudiábamos recién. Si Marquito daba mal el examen, le tocaba repetir. Él no puede llegar al otro año y decir, bueno, aquí vengo para cuarto. Dice, ¿cómo que para cuarto? Si usted no pasó tercero. Repita. Yo no quiero repetir situaciones. Yo necesito aprender. Pero necesito paciencia. Porque si yo no tengo paciencia, me desespero. Y la desesperación me lleva a tomar malas decisiones. Lo cual me frustra. Y entonces viene la otra situación que es más complicada todavía. Es más complicada que el desespero, que es la desmotivación. Entonces ya uno se desmotiva. Entonces ya uno no quiere seguir. Entonces uno ya quiere tirar la toalla. Uno ya no quiere saber nada. Uno quiere salir corriendo. Quiere descansar. Quiere paz. Y la paz sigue estando en el mismo lugar que estaba al principio. En Dios. Amén. Por eso tenemos que permitir que Dios use los momentos difíciles. Yo no sé qué momentos están pasando ustedes. Lo único que puedo decirle es que sé que es lo que Dios me ha hablado. Sé que Dios te ha dado la capacidad y me ha dado la capacidad y nos ha dado la capacidad de ser creativos ante las situaciones. Podríamos sobrevivir aún sin conocerlo a Él porque Él le dio eso a su creación. Pero la idea de Dios no es que sobrevivamos. La idea de Dios es que seamos más que vencedores en las situaciones difíciles. Si usted lee Romanos 8 en casa se va a dar cuenta que dice que estamos en pruebas, en tribulaciones, en angustias, en peligros, en persecuciones, dice en hambres. Dice más en toda, ante todas esas cosas somos más que vencedores. Dios declara cosas. Esa es la vida que nosotros tenemos que hacer. Usted tiene que salir de acá a enfrentar las situaciones de la mano de Dios porque Dios es el único que te puede dar paz. Usted no necesita que Dios le dé victoria porque Dios ya se la dio. Digan amén. Lo único que necesitas es ir a Dios para poder disfrutar de esa paz, enfrentar las situaciones con paz para que puedas ser paciente, para que no te desesperes porque el desespero te va a llevar a equivocarte. Es importantísimo que no nos equivoquemos. Tenemos decisiones. Yo siento en mi corazón que hay gente aquí a punto de tirar la toalla y que tiene que tomar decisiones correctas. No te podés equivocar. O sea, sí te podés equivocar, pero no lo hagas. O sea, no es necesario que te equivoques. Es necesario que apriete los dientes. Si estás pasando un momento difícil, tenés que apretar los dientes, tenés que buscar a Dios, tenés que agarrar todas las ganas que tengas de quejarte, de volver atrás, de tirar toda la basura, de reaccionar de una manera equivocada de la cual después te vas a arrepentir porque van a condicionar los buenos momentos que vienen a futuro. Tenés que agarrar todas esas ganas de hacer eso y tirarla a la basura, apretar los dientes y como yo decía, uno va y repite. El enojo pasa. Se me va a pasar. Se me va a pasar. Se me va a pasar. Bueno, esta situación que estás viviendo va a pasar. Pero Dios con estas situaciones nos da paciencia. Nos da paciencia. Alguna vez me acuerdo que hace rato yo he preguntado ¿cuántos necesitaban paciencia? Levanten la mano a ver. ¿Cuántos creen que necesitan paciencia? Tienen que ser menos que la vez pasada, por favor. Porque en la medida que nosotros sigamos necesitando paciencia, hay una sola manera de recibir paciencia. Y es la manera que no nos gusta. Va a ser probada nuestra fe para que podamos recibir paciencia. Entonces, usted tiene que tener clarísimo esto que le voy a repetir. Porque se lo voy a repetir porque alguna vez seguramente ya se lo he dicho. y por favor yo pido que usted le diga al que está al lado pero tómelo con seriedad porque estas cosas son serias de verdad. Cuando usted las dice y se las dice al otro se ríen pero les queda. ¿Sí? Dígale que está al lado el suyo y dígaselo como usted quiera pero dígale esto. Créeme. Háblele, tome uno porque si se hablan los dos al tiempo no se entienden. Hable uno primero y dígale al otro. El de la izquierda le dice al de la derecha. Créeme. ¿Vas a ser paciente? O paciente. ¿Vas a ser paciente de paciencia o vas a ser paciente de un loquero? Pero que vas a ser paciente vas a ser paciente. ¿Amén? Entonces yo prefiero ser paciente de paciencia. Yo quiero enfrentar mis situaciones con paciencia aguantando todo el vendaval aguantando toda la vieron como las ráfagas cuando hay huracanes que hace rato gracias a Dios no tenemos las ráfagas son las más bravas porque son las que son las que tumban las cosas. No es el viento normal sino las ráfagas son las que las que crean destrucción. Bueno, los momentos difíciles tienen ráfagas. Hay momentos en que uno ora y se fortalece en Dios pero de repente viene una ráfaga así con todo y como que no quiere tirar todo quiere tirar toda la basura bueno usted tiene que aguantar las ráfagas pegadas de Dios. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido sacarnos al otro lado. Dios ha prometido un final feliz para cada una de nuestras situaciones. Dios ha prometido un final diferente al que el diablo tiene para nosotros. Sea una situación económica sea una situación de salud sea una situación emocional sentimental familiar matrimonial Dios ha prometido caminar con nosotros y sacarnos al otro lado en victoria pero nosotros tenemos que tomar la decisión de aguantar nosotros tenemos que tomar la decisión de poner esa situación en las manos de Dios. Yo no quiero que el diablo la use yo no quiero que el diablo use mis momentos difíciles yo quiero que Dios los use yo quiero descansar en él yo quiero creerle a él yo quiero creerle yo no quiero sobrevivir diga eso yo no quiero sobrevivir yo no quiero sobrevivir un día más Dios nos ha dado vida una vida para poder disfrutarla no para sobrevivirla no para llevarla no todos los días con la misma carga no todos los días con la misma angustia no todos los días con el mismo desespero no todos los días con la misma con la misma desmotivación no todos los días con la misma, así con el mismo como cuando le ponen a uno el cuchillo en la garganta, todos los días. Las cosas para que cambien afuera, escuche Iglesia esto, y le pido a alguien que me acompañe aquí ya para terminar. Escúcheme Iglesia por favor, las cosas para poder verlas aquí en el plano físico, primero las tenemos que ganar en el ambiente espiritual. Nosotros queremos que muchas cosas cambien, pero primero tenemos que cambiar nosotros en el ambiente espiritual. Cuando yo tomo mi decisión de agradar a Dios, eso me va a llevar a hacer cosas que quizás otros no hacen, que quizás otros te aconsejen no lo hagas de esa manera. ¿Para qué vas a decir eso? Nadie lo hace así. Nadie lo hace así. ¿Para qué vas a declarar la verdad? Nadie lo hace. Nadie se da cuenta. No le estás haciendo daño a nadie. Pero Dios, Dios es el único que me interesa que se agrade. Dios es el único que me interesa que esté contento conmigo. El sello o el signo de madurez más grande que vas a tener en tu vida es cuando haga lo que a Dios le agrada sin importar las consecuencias. De repente por hacer lo correcto, me van a decir de todo. O quizás voy a perder plata, o perderé posiciones, o perderé privilegios ante la gente. Pero yo prefiero agradar a Dios. Porque eso que uno pierde aparentemente ante la gente, Dios se lo multiplica después. Sea lo que sea, Dios se lo multiplica. Porque lo único que bendice es agradar a Dios. Yo no sé cuál es tu momento, pero los momentos difíciles. Wow, cuando llegan, sáquele el jugo. Sáquele el jugo hasta lo más profundo. Yo quiero invitarte a que inclines tu cabeza y ores. Y si estás pasando por algún momento medio así en algún área, decirle, Señor, yo quiero aprender. Quiero aprender rápido. No quiero que esto se demore 40 años como estuvo el pueblo de Israel, pudiendo haber cruzado ese desierto en 12 días. Yo no me quiero acomodar al desierto. No me quiero acomodar a vivir en una carpa cuando tú tienes algo diferente para mí. Si estás en alguna situación media complicada, dile, Señor, hoy yo tomo la decisión de que tú manejas esta situación. Yo quiero que tú uses estos momentos. No quiero que el diablo los use. Quiero que tú los uses. Vamos ahí con sinceridad. Póngale a Dios sus momentos. En su oración declare la verdad, declare cosas para que le queden fijas. Los momentos pasan. Y de los malos momentos Dios dice que son efímeros, son ligeros. Y que producen muchas cosas buenas para nosotros. Si Él los usa, si Dios usa sus momentos, producirán cosas que nada, ningún otro momento nos lo puede dar. Los malos momentos nos preparan para ir más alto. Nos pulen para valer más. Nos vuelven metales preciosos. Nos vuelven personas de otro nivel. Nos vuelven guerreros. Guerreros preparados para guerras de mayor nivel. Nos vuelven líderes para ocupar otras posiciones más altas. Nos vuelven mejores hombres, mejores mujeres. Nos ponen como esposos en otro nivel, como esposas en otro nivel. Como jóvenes, en otro nivel, en un nivel de bendición diferente. Por eso, yo quiero motivarte a que tomes la decisión correcta. Y le diga a Dios mío, yo quiero que tú uses el momento que estoy viviendo. Ayúdame a aprender rápido. Si te has quejado, pídele perdón a Dios. Ahora mismo. Y dile, Señor, hoy entiendo. No me voy a quejar. No me voy a volver atrás. No te voy a amenazar. No voy a dejar que el diablo use. Este tiempo. Vamos, deseche de su vida. Ahí donde está orando, deseche. Deseche el desespero. Deseche la desmotivación. Dios tiene. Y esto no ha cambiado. En el cielo sigue exactamente lo mismo. Dios tiene mucho más abundantemente de lo que pedimos, esperamos y aún nos imaginamos. Es su palabra, no es nuestra palabra. No son deseos, es su palabra. Eso no ha cambiado. Pero, los momentos pasan. Padre, queremos darte gracias por los momentos. Queremos darte gracias por esos momentos difíciles. Y gracias porque tú no nos has hecho animales. Que no sabemos cómo enfrentar las situaciones nuevas. Tú le has dado creatividad a tu creación. Pero no queremos, Señor, acomodarnos. No queremos conformarnos a los desiertos. No queremos vivir toda la vida sin agua. No queremos vivir toda la vida expuesto a cambios severos. No queremos vivir toda la vida, oh Dios. Dios, enfrentando los peligros tan salvajes del desierto. Ayúdanos a aprender rápido, Señor. Ayúdanos a aprender la gran lección. A depender de ti. Porque en el desierto nadie puede hacer nada, sino solo tú. Si usted ha entendido el mensaje de hoy, ahí donde está orando, dígale, Señor, gracias por cada momento difícil. Gracias por cada momento difícil que me ha tocado vivir. Si usted ha entendido que Dios está detrás de que podemos sacar las mejores lecciones de estos momentos, déle gracias a Dios, déle gracias por cada momento difícil y si está pasando por un momento difícil, déle gracias. Dégale, Señor, gracias. Gracias porque yo no sé qué está pasando. No me gustaría vivir esta situación. Gracias por lo que tú harás en mi vida, en mi matrimonio, en mis finanzas, en mi salud, después de esta situación y a través de esta situación. Gracias porque hoy decido que tú uses este momento. Señor, gracias por cada persona, Señor, que estará recibiendo en estos días obediencia, paciencia, constancia. Por cada persona que estará siendo libre, que estará volviendo a tener una comunión contigo, Señor. Porque tu palabra dice que la llevarás al desierto y allí le volverás a hablar a su corazón. Y allí volverás a ser como al comienzo. Gracias porque los momentos difíciles nos vuelven a pegar de ti. Dios, gracias. Vamos, déle gracias. Déle gracias, no pare de dar gracias. Vamos, iglesia, abra su boca. Ore, hable a solas con Dios ahí. Y dígale, Señor, gracias. Gracias por los momentos difíciles. Haga memoria de cómo él lo libró en situaciones anteriores y dígale, Señor, yo sé que tú lo harás de nuevo. Tú volverás a hacerlo. Tu palabra dice a Dios que aunque por muchas angustias, Señor, pasa al justo, pero de todas tú lo libras. Señor, tu palabra es nuestro sostén. Ayúdanos a descansar en tu palabra porque tú tienes todo, tú tienes los momentos. No queremos desesperarnos. Porque nos llevará a equivocarnos y actuar antes de tiempo. Hoy ponemos nuestras vidas en tus manos. Hoy te damos gracias por lo que harás. Gracias. No queremos parar de darte gracias. Gracias porque tú has prometido, Señor, producir cosas tremendas. Gracias porque ese eterno peso de gloria que tú dices que produce en estos momentos, los queremos vivir siempre. Ayúdanos a aprender rápido, Dios. Hános personas inteligentes, no solo sabias, sino inteligentes, para poder aprender rápido. Te entregamos todo en tus manos, Dios. Vamos, tómese un minuto para orar por su situación, por lo que esté viviendo. Si está pasando un buen momento, dele gracias a Dios. Dios, disfrútelo a pleno, disfrútelo al máximo, disfrútelo. Disfrútelo sin el temor de que algo malo puede venir. No, olvídese de eso, disfrútelo cada día. Disfrútelo. Gracias por cada momento, Señor. Gracias por los momentos buenos, Dios. En los cuales nos permite, Dios mío, almacenar y almacenar, almacenar cosas buenas para ti. Nos permite, oh Dios, alabarte, adorarte. Enseñarle a otros de tu fidelidad. Y gracias también por aquellos momentos que no nos gustan y no quisiéramos vivirlos. Que son difíciles, pero que cuando llegan, nosotros podamos enfrentarlos contigo. Sabiendo que son los momentos que nos llevarán a otros niveles. Que nos llevarán a niveles más altos. A niveles que los buenos momentos no nos pueden llevar. Que no nos pueden llevar. Gracias. Vamos, termine su oración diciéndole gracias, Señor, por los buenos momentos. Ayúdame a disfrutarlos al máximo. Pero sé que esos buenos momentos no me llevarán a niveles altos. Gracias por aquellos momentos difíciles. Vamos, dígaselo, por favor, dígaselo. Gracias por los momentos difíciles. Porque hoy sé que me llevarán a niveles más altos. A niveles de servicio. A niveles de deleite. A niveles de prosperidad. A niveles de felicidad. A niveles de preparación. A niveles de preparación. Muchos más altos. Gracias, Padre. Gracias por todas las veces que en los momentos difíciles apretamos nuestros dientes y no nos quejamos. E hicimos como Job. Te agradamos a ti. Danos a todos, oh Dios, el fin que le diste a Job. Lo multiplicaste tanto, 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 tanto en todas sus áreas. Que de ninguna manera puso pasar inadvertido. Aún hoy, después de tanto tiempo, seguimos recordándolo. Permite que lo que pasa en nuestras vidas motive a otros a buscarte y a vivir con un Dios que es fiel. Que es fiel. Gracias, Señor. Gracias por estar con nosotros en todos los momentos. Especialmente en aquellos que no son fáciles. Gracias. Gracias por levantarnos. Gracias por recordarnos cada día que somos tus hijos. Que somos tu creación, que somos tu iglesia. Y que si dependemos de ti, tú sacarás la cara por nosotros. Y tú, Señor, nos llevarás a través del fuego y no nos quemaremos. Y nos harás pasar por las aguas y no nos ahogaremos. Y tú, definitivamente, nos sacarás abundancia. Abundancia. Padre, te damos gracias. Vamos, declare conmigo en voz alta allí. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Porque aunque pase por el fuego, no me quemaré. Y aunque pase por las aguas, no me ahogaré. Sino que definitivamente, tú sacarás mi vida abundancia. Siempre, siempre, siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale ese aplauso fuerte a ese Dios fiel y maravilloso. Te amamos, Jesús. Amén. Te amamos, Señor. Gracias. Amén y amén.